¡Va pues! ¡Aquí vamos! ¡Vaya! ¡Buenas! ¡Vaya Anira! ¡Está rica! ¡Súper buena! ¿Quién la ha hecho? ¿La jilma seca? ¡Pinta papo! ¡Jajaja! ¡Vamos! ¡Vamos a echarle saludos! ¡Hola! ¿Con cuál amigo estás? ¡Ahí se huye! ¡Ey! Solo observe la tortilla que ha echado Melky ¡Veas! ¡Veas! ¡Va Priscila! ¡Va Priscila! ¡Va a llorar! ¡Está quemando! ¡Va! ¡Vaya! ¡Echen pues! ¡Va! ¡Esta es la mía! ¡Vaya Junior! ¡Aquí estamos! ¡Un día divertido! ¡En El Barillo! ¡Vaya! ¡Okey! ¿Qué es ella ahorita?